¡Viva la gente! ¡Alejate! 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 ¡Viva la gente! ¡Alejate! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! Para ser campeón, hoy hay que ganar. ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané! 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 ¡Gané, gané! ¡Gané! 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides.